En el último rincón de tu inmenso corazón, permíme que me quede, si por equivocación Mi nombre escucho en tu voz, ahí voy a estar presente Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito, no te voy a molestar Tal vez si te darás cuenta, de mi voz y mi presencia, si no lo haces, que más da Porque si te veo feliz, también voy a sonreír, y si no eres para mí, no me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo, como yo te amo aquí, se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa y a veces con nada Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito No te voy a molestar, tal vez ni te darás cuenta, de mi voz y mi presencia, si no lo haces, que más da Porque si te veo feliz, también voy a sonreír, y si no eres para mí, no me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo, como yo te amo a ti, se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa y a veces con nada Cuando se ama como yo, como yo te amo a ti, se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa y a veces con nada Una mirada, una sonrisa y a veces con nada Pégale, y dale donde más le duele Hay que hacerla sufrir, hay que hacerla llorar Pa' que vea lo que se siente Búrrate, hoy que viene derrotada Me juraba por su madre, que ella no me traicionaba Lárgate, y olvídame, no quiero verte Da la vuelta y te vas, y no vuelvas jamás Se acabó tu buena suerte Escúchame, solo me causas lástima Me jurabas por tu madre, y ni a ella la respetabas Así andaba yo, arrastrando mi dolor Cuando tú me despreciabas Ay que triste decepción, encontrarte el día de hoy Y mirarte derrotada Yo creí que eras feliz, y te acordabas de mí Por allá por donde andabas Escúchame, solo me causas lástima Me jurabas por tu madre, y ni a ella la respetabas Así andaba yo, arrastrando mi dolor Cuando tú me despreciabas Ay que triste decepción, encontrarte el día de hoy Y mirarte derrotada Yo creí que eras feliz, ni te acordabas de mí Por allá por donde andabas Música Música Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Música Pienso en ti Música Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas Yo te miro ahí Música Pienso en ti En tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Música Pienso en ti Música Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Música Pienso en ti Música Pienso en ti Música Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Música Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Música 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 Pienso en ti Música 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 No, no, no Si hubieras visto mi cara A la hora que te marchabas Hubieras visto mis ojos Dos lágrimas, dos lágrimas derramaba Dos lágrimas de coraje Por no poder detenerte Y no saber el motivo ¿Por qué te alejas de mí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me ilusionara con tu cariño? ¿Para qué? Si después te ibas a ir de mí Si no hubieras dicho que no me querías Ahora no estaría en mis ojos llorando Dos lágrimas de impotencia Dos lágrimas de coraje Por ti Por ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si después te ibas a ir de mí Si hubieras dicho que no me querías Ahora no estaría en mis ojos llorando Dos lágrimas de impotencia Dos lágrimas de coraje Por ti 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 No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Si tú te quieres ir Te dejaré partir A la fuerza no voy a retener Algo que jamás Será para mí No lloraré por ti No lloraré Aunque voy a sufrir Al mirarte partir Pero eso sí te digo Puede ser que tú Si llorarás por mí No lloraré por ti Pues no mereces tu estrellanto No lloraré por ti Aunque en verdad te quiera tanto No lloraré por ti No lloraré por ti No lloraré por ti Más sin embargo tú Si llorarás por mí No lloraré por ti No lloraré por ti No lloraré Aunque voy a sufrir Aunque voy a sufrir Al mirarte partir Pero eso sí te digo Puede ser que tú Si llorarás por mí Tú llorarás por mí Aunque te vayas Aunque te vayas lejos Muy lejos Tú llorarás por mí Al extrañar todos mis besos Tú llorarás por mí Tú llorarás por mí Mas sin embargo yo No lloraré por ti Tú llorarás por ti No lloraré por ti Tú lloraré por ti Me dicen que todo está dicho y que por lo tanto Entre nosotros ya no tenemos nada más de qué hablar Pero se te olvida lo más importante, falta que me digas Cómo te dejo de amar Me dejas y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí, me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo ya todo está dicho Y me escondía llorar Para que nadie me viera, para que nadie supiera Que había perdido tu amor Y me escondía llorar Para que nadie supiera, para que nadie me viera Cuando me duele tu adiós Me dejas y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí, me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo ya todo está dicho Y me escondía llorar Para que nadie me viera, para que nadie supiera Para que nadie me viera, para que nadie me viera Cuánto me duele tu adiós Para que nadie supiera Cuánto me duele tu adiós Música Música No me mires así Y por favor Y por favor, esta vez no quiero llanto Tarde o temprano Esto iba a suceder Recuérdalo, te advertí No lo quisiste creer Ahora lo siento mucho Por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía Para el que caiga después No, no y no Esta vez tu llanto No podrá convencerme No podrá detenerme No, no y no Ahora sí ya se va El tonto que más te amo Y por favor Esta vez no quiero llanto Ahora lo siento mucho Por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía Y guarda tu hipocresía No quiero llanto No quiero llanto Entre golpes y desprecios Me mataron La ilusión Me arrancaron media vida También medio corazón La mujer que tanto quiero Ahora me dijo Que no No pedía nada imposible Solamente pido amor Hasta donde hay que llegar Para conseguir amor Para que yo me arrastrara Bien poquito Me faltó Dicen que no hay imposibles Y esta vez se equivocó Cosas que nunca pensaba Yo las hice por amor Me dijo que no y que no Que ya tiene alguien mejor En el amor En el amor Siempre soy el perdedor Estaba nublado Y al ver mi tristeza El cielo lloró Con demanda el corazón No gobierna El pensamiento Alguien dijo por ahí Y con él Estoy de acuerdo Y aunque me tocó sufrir La verdad Que no reniego Porque yo siento por ti El más bello Sentimiento Me dijo que no y que no Que ya tiene alguien mejor En el amor En el amor Siempre soy el perdedor Estaba nublado Y al ver mi tristeza El cielo lloró Estaba nublado Y al ver mi tristeza El cielo lloró Y al ver mi tristeza El cielo lloró Y al ver mi tristeza El miedo ¿Cómo decir adiós a un corazón enamorado? ¿Cómo decir adiós a un corazón sin lastimarlo? ¿Cuáles palabras son las que no hacen daño? ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós y no te amo? No encuentro las palabras no y no como callar La triste realidad es esta gran verdad no puedo amar Tan solo esa canción me sirve de ocasión para poder gritar ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós sin lastimarlo? ¿Cuáles palabras son las que no hacen daño? ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? Y no te amo No encuentro las palabras no y no como callar La triste realidad es esta gran verdad no puedo amar Tan solo esta canción me sirve de ocasión para poder gritar ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? Sin lastimarlo Por encima de la paz Hay puertas que no y que no, nunca se deben tocar Después es tuya la culpa, si es que algo te sale mal Las puertas de mi corazón, nunca debiste tocar Entraste como a tu casa, y ahora dices que te vas Así son esa y aquella, que juegan a no perder Le ponen la leña al fuego, y tienen miedo de arder También les gusta la piel, y cuidan de no caer Ay corazón cobarde, dime que puedes perder Las puertas de mi corazón, nunca debiste tocar Entraste como a tu casa, y ahora dices que te vas Así son esa y aquella, que juegan a no perder Le ponen la leña al fuego, y tienen miedo de arder También les gusta la piel, y cuidan de no caer Ay corazón cobarde, dime que puedes perder Ay corazón cobarde, dime que puedes perder Ve y díselo a él Ve y díselo a él, que aún no has podido olvidarme Ve y díselo a él, que mi recuerdo perturba tu sueño Que aún no has podido olvidarme, la noche que fui tu dueño Pero esta vez no, no voy a caer Y te vas a quedar sin mí, y sigue Música 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 Que soy, a quien siempre has amado Y quieres volver, de nuevo a mi lado Ve y díselo a él, que mi recuerdo perturba A tu sueño, que aún no has podido olvidarme, la noche que fui tu dueño Pero esta vez no, no voy a caer Pero esta vez no, no voy a caer Y te vas a quedar, sin mí y sin él Música Recargada en mi hombro, unas lágrimas dejó Me considera su amiga, y su pena me contó Me dijo ayúdame Quiero conseguir su amor Si sabes dime como Estoy muriendo de dolor Música Ay si supiera que soy quien tanto le ama En silencio y a su espalda Música Ay si pudiera romper esa maldita cadena Que te ata y que me ata Música Ay si supiera le diría Y en silencio callaría Que la sueño cada día La quiero ver feliz Y aunque no sea conmigo Le daré lo que me pido Música Que palabras tan crueles Escuche yo Sin saber me lastima El corazón Está muy triste Por alguien que no soy yo No sabe que de ella Enamorado estoy Música Ay si supiera que soy quien tanto le ama En silencio y a su espalda Música Ay porque sé lo que se siente El estar enamorado y sin ninguna esperanza Música Ay si supiera le diría Y en silencio callaría Que la sueño cada día Música Cuando la vea feliz Música Cuando la vea feliz Me alejaré De su vida Música 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 Quiero que te pongas guapa Porque vamos a salir Y maquillate la cara Para que te veas feliz Música Ponle a tus pestañas Música Que haya en tus labios Música Dale un toque a tu peinado No descuides tu vestir Música Música Y yo queriéndote tanto Y yo queriéndote tanto Y el mal pago que me das Y no me verás borracho Y tampoco eres llorar Música 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 No te pongas a llorar Se te puede maltratar Un maquillaje precioso Y te vas a ver muy mal Música Porque te voy a llevar con tu amante Porque no soporto un engaño más Tú creíste que no iba a enterarme Y ya ves que todo te ha salido mal Y yo queriéndote tanto Y el mal pago que me das Y no me verás borracho Y tampoco he de llorar Música 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 Te olvidaré Aunque me lleve toda la vida Te olvidaré Aunque de antemano sé Que no será fácil Arrancarte de mi ser Te olvidaré Aunque de antemano sé Que sin tu amor Y sin tu recuerdo Yo no viviré Yo no viviré Te olvidaré Porque no mereces Que yo lastime A tu corazón Como arrancaré Como arrancaré De mi pensamiento Tan bellos momentos Tal vez no podré Es mucho lo que te quiero Y sé que te extrañaré Y para serte sincero Quizás no te olvidaré Música Te olvidaré Aunque de antemano sé Que sin tu amor Que sin tu amor Y sin tu recuerdo Yo no viviré Te olvidaré Porque no mereces Que yo lastime A tu corazón Como arrancaré De mi pensamiento Tan bellos momentos Tal vez no podré Es mucho lo que te quiero Y sé que te extrañaré Y para serte sincero Quizás no te olvidaré Música Música Pégale Y dale Donde más le duele, hay que hacerla sufrir, hay que hacerla llorar Pa' que vea lo que se siente, búrrate, hoy que viene derrotada Me juraba por su madre, que ella no me traicionaba Lárgate, y olvídame, no quiero verte Da la vuelta y te vas y no vuelvas jamás Se acabó tu buena suerte Escúchame, solo me causas lástima Me jurabas por tu madre, y ni a ella la respetabas Así andaba yo, arrastrando mi dolor, cuando tú me despreciabas Ay que triste decepción, encontrarte el día de hoy Y mirarte derrotada, yo creí que eras feliz Y te acordabas de mí, por allá por donde andabas Escúchame, solo me causas lástima Me jurabas por tu madre, y ni a ella la respetabas Así andaba yo, arrastrando mi dolor, cuando tú me despreciabas Ay que triste decepción, encontrarte el día de hoy Y mirarte derrotada, yo creí que eras feliz Y te acordabas de mí, por allá por donde andabas Y te acordabas de mí, por allá por donde andabas Pienso en ti, cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Si hubieras visto mi cara A la hora que te marchaba, hubieras visto mis ojos Dos lágrimas, dos lágrimas derramaba Dos lágrimas de coraje, por no poder detenerte Y no saber el motivo, porque te alejas de mí Para qué, para qué, dejaste que me ilusionara con tu cariño Para qué, si después te ibas a ir de mí Si no hubieras dicho, que no me querías Ahora me estaría en mis ojos llorando Dos lágrimas de impotencia Dos lágrimas de coraje, por ti Para qué, para qué, dejaste que me ilusionara con tu cariño Para qué, para qué, si después te ibas a ir de mí Si hubieras dicho, que no me querías Ahora me estaría en mis ojos llorando Dos lágrimas de impotencia Dos lágrimas de coraje, por ti Dos lágrimas de amor Dos lágrimas de coraje, por ti No lloraré por ti, no lloraré Si tú te quieres ir, te dejaré partir A la fuerza no voy a retener Algo que jamás será para mí No lloraré por ti, no lloraré Aunque voy a sufrir al mirarte partir Pero eso sí te digo, puede ser que tú Si llorarás por mí, no lloraré por ti Pues no mereces tú este llanto No lloraré por ti, aunque en verdad te quiera tanto No lloraré por ti, no lloraré por ti Sin embargo tú, si llorarás por mí No lloraré por ti, no lloraré Aunque voy a sufrir al mirarte partir Pero eso sí te digo, puede ser que tú Si llorarás por mí, tú llorarás por mí Aunque te vayas lejos, muy lejos Tú llorarás por mí, al extrañar todos mis besos Tú llorarás por mí, tú llorarás por mí Sin embargo yo, no lloraré por ti No lloraré por ti, no lloraré por ti No lloraré por ti, no lloraré por ti Me dices que todo está dicho Y que por lo tanto entre nosotros ya no tenemos Nada más de qué hablar Pero se te olvida lo más importante Falta que me digas Cómo te dejo de amar Me dejas Y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondía llorar Para que nadie me viera Para que nadie supiera Que había perdido tu amor Y me escondía llorar Para que nadie supiera Para que nadie me viera Cuánto me duele tu adiós Me dejas Y nada te importa lo que estoy sufriendo Ni por qué me miras que estoy llorando Te compadeces de mí Me dices que fui para ti un capricho Y creo que con eso entre tú y yo Ya todo está dicho Y me escondía llorar Para que nadie supiera Para que nadie me viera Para que nadie supiera Que había perdido tu amor Y me escondía llorar Para que nadie supiera Para que nadie me viera Cuánto me duele tu adiós Para que nadie supiera Cuánto me duele tu adiós Música 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 Ahora lo siento mucho, por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía, para el que caiga después No, no y no, esta vez tu llanto No podrá convencerme, no podrá detenerme No, no y no, ahora sí ya se va El tonto que más te amo Y por favor, esta vez no quiero llanto Entre golpes y desprecios me mataron la ilusión Me arrancaron media vida, también me dio corazón La mujer que tanto quiero ahora me dijo que no No pedía nada imposible, solamente pido amor ¿Hasta dónde hay que llegar para conseguir amor? Para que yo me arrastrara bien poquito, me faltó Dicen que no hay imposibles El cielo lloró Donde manda el corazón no gobierna el pensamiento Alguien dijo por ahí Estaba nublado, estaba nublado Estaba nublado y al ver mi tristeza El cielo lloró Estaba nublado, estaba nublado Estaba nublado, estaba nublado ¿Cómo decir adiósabilidad? ¿Cómo decir adiós a un corazón? O corazón enamorado ¿Cómo decir adiós a un corazón? Sin lastimarlo ¿Cuáles palabras son? Las que no hacen daño ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? Y no te amo No encuentro las palabras No, y no, o mi amor callar La triste realidad es esta gran verdad No puedo amar Tan solo esta canción Me sirve de ocasión para poder gritar ¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós? Sin lastimarlo ¿Cuáles palabras son? Las que no hacen daño ¿Cómo decir adiós? 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 Sin lastimarlo No, no, o mi amor ¿Cómo decir adiós? Hay porretas que no y que no, nunca se deben tocar Después es tuya la culpa, si es que algo te sale mal Las puertas de mi corazón, nunca debiste tocar Entraste como a tu casa, y ahora dices que te vas Así son esa y aquella, que juegan a no perder Le ponen la leña al fuego, y tienen miedo de arder También les gusta la piel, y cuidan de no caer Ay corazón cobarde, dime que puedes perder Las puertas de mi corazón, nunca debiste tocar Entraste como a tu casa, y ahora dices que te vas Así son esa y aquella, que juegan a no perder Le ponen la leña al fuego, y tienen miedo de arder También les gusta la piel, y cuidan de no caer Ay corazón cobarde, dime que puedes perder Ay corazón cobarde, dime que puedes perder Ve y díselo a él A mí nada tienes que explicarle Ve y díselo a él Que aún no has podido olvidarme Que soy a quien siempre has amado Y quieres volver de nuevo a mi lado Ve y díselo a él Ve y díselo a él Que mi recuerdo Perturba tu sueño Que aún No has podido olvidar La noche Que fui tu dueño Pero esta vez no No voy a caer Y te vas a quedar Sin mí Y sin él Que soy A quien siempre has amado Y quieres volver De nuevo a mi lado De nuevo a mi lado Ve y díselo a él Ve y díselo a él Que mi recuerdo Perturba tu sueño Que aún Que aún No has podido olvidar La noche Que fui tu dueño Pero esta vez no Pero esta vez no No voy a caer Y te vas a quedar Sin mí Y sin él Que aún No voy a caer Y no No voy a caer Y no No voy a caer Música Recargada en mi hombro unas lágrimas pejor Me considera su amigo y su pena me contó Me dijo ayúdame Quiero conseguir su amor Si sabes dime como Estoy muriendo de dolor Ay si supiera que soy quien tanto le ama El silencio y a su espalda Ay si pudiera romper esa maldita cadena Que te ata y que me ata Ay si supiera le diría Y el silencio callaría que la sueño cada día La quiero ver feliz Y aunque no sea conmigo Le daré lo que me pido Música Que palabras tan crueles Escuche yo Sin saber me lastima El corazón Está muy triste Por alguien que no soy yo No sabe que de ella Música Enamorado estoy Música Ay si supiera que soy quien tanto le ama El silencio y a su espalda Música Ay porque sé lo que se siente El estar enamorado y sin ninguna esperanza Música Ay si supiera le diría Y el silencio callaría que la sueño cada día Cuando la vea feliz Cuando la vea feliz Le alejaré de su vida Música 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 Quiero que te pongas guapa Porque vamos a salir Y maquíllate en la cara Para que te veas feliz Música Ponle a tus pestañas rime Que haya en tus labios carmín Dale un toque a tu peinado No descuides tu vestir Música Porque te voy a llevar con tu amante Porque no soporto un engaño más Tú creíste que no iba a enterarme Y ya ves que todo te ha salido mal Y yo queriéndote tanto Y el mal pago que me das Y no me verás borracho Y tampoco he de llorar Música No te pongas a llorar Se te puede maltratar Tu maquilla que precioso Y te vas a ver muy mal Música Porque te voy a llevar con tu amante Porque no soporto un engaño más Tú creíste que no iba a enterarme Y ya ves que todo te ha salido mal Y yo queriéndote tanto Y el mal pago que me das Y no me verás borracho Y tampoco he de llorar Música 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 Te olvidaré Aunque me lleve toda la vida Te olvidaré Aunque de antemano sé Que no será fácil Arrancarte de mi ser Te olvidaré Aunque de antemano sé Que sin tu amor Que sin tu amor Y sin tu recuerdo Yo no viviré Te olvidaré Porque no mereces Que yo lastime A tu corazón Como arrancaré De mi pensamiento Tan bellos momentos Tal vez lo podré Es mucho lo que te quiero Y sé que te extrañaré Y para serte sincero Quizás no te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Aunque de antemano Aunque de antemano sé Es mucho poderé Es mucho lo que te quiero Y sé que te extrañaré Y para serte sincero Quizás no te olvidaré Es mucho percioso ¡Sé que! En el último rincón de tu inmenso corazón, permite que me quede Si por equivocación mi nombre escucho en tu voz, ahí voy a estar presente Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito, no te voy a molestar Tal vez si te darás cuenta, de mi voz y mi presencia, si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz, también voy a sonreír, y si no eres para mí, no me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo, como yo te amo a ti, se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa y a veces con nada Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito, no te voy a molestar Tal vez si te darás cuenta, de mi voz y mi presencia, si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz, también voy a sonreír, y si no eres para mí, no me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo, como yo te amo a ti, se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa y a veces con nada Cuando se ama como yo, como yo te amo a ti, se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa y a veces con nada Por un beso, daría todo por un beso, un beso puro y sincero, fuera de la falsedad Por un beso, que venga de los labios, que salga de ti, me haría vivir Soñar por ese beso, me estremece, me vuelvo loca Tus labios tiernos con amor, será mi calma Ah, 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 ay corazón, no puedo resistir It's always when you smile, tú me vuelves loco, my The way you look around, that's a natural, deep inside Now I tell you, this is for real This is for real, baby, this is for real I tell you about me, I want you, I need you I tell you about me, I want you, I need you Ves para acá, te voy a hablar sinceramente I want you, I need you, I need you Yo no sé por qué estamos corriendo, ma Si nos queremos Oye mamita, vengo yo a decirte cosas a ti bonitas Pa' que sepas negrita, que te cae No olvidar, lo que me hiciste sentir, dentro de mi Mis labios están muertos, desde que te fuiste Y mi alma está llorando, por ti Y lloraré, cuando no estés, yo en mi soledad, yo estaré Y lloraré, cuando no estés, yo en mi soledad, yo estaré Confío de nuevo mi amor Felices estamos Tomados de la mano tú y yo